Hola amigos, ¿qué tal? Sean muy bienvenidos a este nuevo video del canal del Pájaro Picón en YouTube. Ahora ando con los ánimos mucho, mucho más altos de lo que andaba el otro día con los videos pasados. Andaba, la verdad, súper deprimido con la selecta. Y no crean que ya me pasó. Todavía, la verdad, estoy muy preocupado con el rumbo que lleva la selección, con los resultados, obviamente, con todo lo que ha estado pasando últimamente a nivel del fútbol nacional. Pero se me pasó un poquito. Ahora juega la selecta femenina y eso me tiene súper emocionado. El partido es a las 7 p.m. hora del Salvador. Van a jugar ahí en Honduras. Luego, el domingo, Honduras visita el Salvador. Y esos son los últimos dos partidos de la selecta femenina rumbo a la Copa Oro de la selecta femenina. Por primera vez se va a hacer una Copa Oro femenina. La selecta tiene que eliminarse contra selecciones del Caribe, Centroamérica. Y está en un grupo donde solo una selección pasa. Hace el momento, el Salvador va prácticamente invicto. Y yo creo que sí le gana a Honduras. Este partido allá en Honduras prácticamente va a ser el líder de grupo. Solo el líder de grupo pasa. Así que es bien importante que la selecta gane. Y tengo fe que así va a ser, que la selecta va a ganar. Y vamos a celebrar. Esta selección sí, la verdad, nos está dando muchas alegrías. Espero que la gente llegue el domingo a apoyar a la selecta allá al Estadio Mágico González. Esta selección se merece todo nuestro apoyo. Estas muchachas, las dichas, las guerreras, como ustedes les quieran decir, lo están haciendo súper bien. Da gusto verla jugar. Qué diferencia, ¿verdad? Sin tratar de comparar con la selección masculina. Pero la verdad que qué diferencia. Así que vamos a estar apoyando esta noche y el domingo a la selección femenina. Es con lo que quería comenzar. ¿Por qué ando ahora con una chaqueta y ando un poquito de frío? ¿No saben por qué? Porque se anunció el nuevo ranking de la FIFA, de la selección. Ahora vamos a hablar de la selección masculina. La selección apareció en el ranking número 77. Yo la verdad pensé que íbamos a perder puntos en el ranking. Y dije, no, ya vamos para atrás. Quién sabe, quizás es como por el 100. Aún así yo te voy a querer selecta, pero sí duele, ¿verdad? Pero bueno, aparecimos en el 77. Arriba, aquí está la imagen, arriba de Honduras. Aunque ustedes no lo crean, arriba de Honduras, arriba de Guatemala, arriba de Curacao, arriba de Trinidad. Y ahí estaba haciendo una broma con los amigos de la cuenta de San Marino. Les estaba diciendo que hace frío aquí, hace frío aquí en la cima. Ellos están en la posición 200, no sé cuánto, 207, si no me equivoco. Así que estamos haciendo una broma ahí, que queremos jugar un amistoso contra ellos, que no sé qué. Y, este, nada, solo es una broma. Pero sí, es bien importante. ¿Cómo estamos todavía en la posición 77? No sé. Bueno, sí sé, les voy a decir. El Salvador jugó con... Perdió dos veces contra Martínica recientemente. Y cualquiera puede decir, bueno, si perdió el Salvador con Martínica, ¿cómo es que todavía está arriba de Honduras y de Guatemala? Y de Nicaragua también. Bueno, lo que pasa es que Martínica no está afiliada a la FIFA. Ellos sí participan en los torneos de CONCACAF, pero no están afiliados a FIFA. Son como un territorio de Francia y no están afiliados individualmente. Entonces, esos partidos no contaron. Entonces, perdimos, pero no contó. Empatamos con Martínica, pero no contó. Lo que para mí perder con Martínica sería como empatar con ellos es básicamente como perder. Vas a perder puntos, suponiendo que ellos estén muy abajo en el ranking. Entonces, el hecho de que pasaron todos estos partidos donde quedamos súper deprimidos, pero en términos de ranking no nos afectó. A otras selecciones sí les afectó, como Guatemala, por ejemplo, perder con Panamá. Perdieron dos veces contra Panamá. Eso les afectó. Le ganaron al Salvador, pero aún así no subieron en el ranking. Al contrario, creo que tienen menos puntos ahora que antes. Tuvimos un poquito de suerte, siento ahí, porque seguimos arriba. Y esto es bien importante porque se vienen las eliminatorias para el Mundial. Y ahí van a haber como rondas preliminares de grupos. Y El Salvador va a ser cabeza de serie. Todo apunta a que El Salvador, por estar arriba de todas estas otras selecciones, como Nicaragua, Curacao, Guatemala, va a ser cabeza de serie de un grupo. Así que nos pueden tocar selecciones un poco más accesibles. No quiere decir que son fáciles, porque como ya vimos, no hay selección fácil. El mejor ejemplo fue con Martinica. Espero que de aquí a entonces ya hay un poquito de más... Ya el nuevo técnico Rubén de la Barrera conozca más al grupo. Y veamos una selección un poco más compacta, con una mejor idea de juego. Que es que la selección entienda la idea de juego de Rubén de la Barrera. Ahora viene lo que preocupa es que no habrán fogueos para noviembre. Eso lo publiqué en Twitter hace un par de días, donde dije, olvidémoslo de partidos amistosos, no habrán partidos amistosos. Ni siquiera Guatemala, escuchen, no bien quiere jugar ahorita con El Salvador. Se buscaba un partido con Nicaragua. Esto tampoco va a suceder. ¿Qué pasa? Que ya estamos... Bueno, contra Nicaragua la cosa es que no es un partido muy atractivo. Sí siento que sería una bonita revancha jugar con ellos y ganarles un partido, porque el último partido lo perdimos. Pero en términos de cuánto público pueda llegar a un partido de estos no sé. Y eso es como que a los que organizan esos partidos no lo ven muy atractivo desde ese punto de vista. Ya estamos como a dos, tres semanas de una fecha FIFA y nadie te va a dar un partido a última hora. Y a todas las selecciones serias, por lo menos, que sí planifican, no como nuestra selección o nuestra federación, no andan buscando partidos a última hora. Eso es casi que imposible. Entonces creo que no va a haber partidos. Lo que puede haber es un campamento o tal vez un amistoso contra un equipo local, un equipo de la Liga Mayor, no sé, o de la segunda división. Pero no creo que tengamos un amistoso contra otra selección. Porque, como les digo, todas las selecciones serias de todo el mundo ya tienen un programa, un calendario para todo el año. Van a ver, en esta fecha FIFA vamos a jugar contra este y esta selección. Para la siguiente fecha FIFA ya tienen otros rivales. Y así ya tienen rivales hasta para el otro año. El Salvador todavía estamos buscando rivales para en noviembre. Así que es muy complicado que la selecta juegue. Lo más probable es que solo sea un campamento allá en San Salvador, que lleguen a, no creo que lleguen a ningún legionario, a menos que ya estén fuera de actividad, que son la gran mayoría los que estén en la USL. Bueno, y hasta aquí todos los comentarios. No hay información porque no les quiero traer noticias. Las noticias las pueden encontrar ya sea en Twitter, en Instagram, donde sea. Pero sí como un poco de comentarios sobre lo que está pasando con el fútbol salvadoreño. Cuéntenme ustedes qué les parecería un amistoso El Salvador-San Marino. Quién ganara ese partido. La verdad no sé. Así como andamos ahorita, cualquier cosa puede pasar. Pero quisiera ver ese partido porque ahí hay como... Ahí estábamos en Twitter haciendo como bromas con los de la cuenta. No sé quién maneja esa cuenta. Pero ahí estábamos como... Ustedes están vacilando en las redes. No hay que agarrarse las cosas tan en serio porque alguien dice No, ya te están padreando. Ya te ahuevaron, que no sé qué. Porque puso que El Salvador había perdido con Martinica. Pero bueno, como les digo, solo son bromas. Hay que pasársela bien. Hay que tomarse... No hay que tomarse las cosas tan en serio porque si me las tomara tan en serio, no anduviera con este ánimo que ando ahora. Lo otro que les quería preguntar, y esto sí es muy importante, se viene en un video con las cinco camisas, las mejores cinco camisas de la Selecta. Tal vez no de su historia, pero de las que yo tengo al menos, o de las que tengo memoria, las vamos a poner aquí. No sé a dónde las voy a guindar, o si las voy a poner en una mesa, como sea. Pero les voy a mostrar mi top cinco de camisas de la Selecta. Ustedes también quiero que me manden sus fotos. Participen. Cuéntenme qué camisa es la que les gusta más. Me pueden mandar fotos también por Instagram, por Twitter, por Facebook, donde sea. Voy a estar viendo todos los comentarios, todos los mensajes. Y también voy a estar subiendo fotos de ustedes con sus camisas favoritas de la Selecta. Así que pendientes del próximo video que se viene del pájaro picón. Creo que ese video va a ser muy bonito porque ya varias veces lo he anunciado. Lo he estado queriendo hacer. Estaba esperando como un bajón así de actividad de la Selecta. Creo que hoy se viene ese bajón. Hoy que ya la femenina primero de hoy ya va a estar clasificada para la siguiente ronda de la eliminatoria Copa Oro. Así que pendientes de ese video. Muchas gracias por sus comentarios, por siempre estar pendientes. Ya casi cerquita, cerquita de los mil suscriptores que era como la meta que tenía para este año. Se los agradezco un montón. Así que gracias y nos vemos hasta el próximo video.